¿Qué onda mi gente? Hoy tenemos una de esas historias que realmente te van a dejar pensando. Sí, porque a ver, ¿quién se hubiera imaginado que una carrera política en Nebraska se convertiría en la sorpresa del año? Vamos a hablar de un independiente que está haciendo temblar las bases del Senado, Dan Osborne. Así que no te vayas porque en este video te voy a contar cómo alguien que no está afiliado a los grandes partidos tiene a toda la gente hablando y probablemente le está quitando el sueño más de uno. A ver, a ver, ¿se imaginan a un independiente ganando en un estado como Nebraska? Ya sé, ya sé, parece sacado de un guión de película de ficción política, pero la verdad es que a veces lo imposible se vuelve realidad. Y sí, hay alguien que está dispuesto a intentar lo impensable. Ese es Dan Osborne. Así que acompáñenme porque les aseguro que esto se va a poner muy interesante. Y bueno, ya saben, antes de seguir, denle like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Bueno, primero lo primero. ¿Cómo es que Dan Osborne, alguien que no pertenece ni al Partido Demócrata ni al Republicano, ha llegado a poner en jaque la carrera por el Senado en Nebraska? Pues verán, esta no es la típica historia de política que te cuentan todos los días. Osborne se lanzó como un independiente. Y créanme, cuando les digo que no tiene el respaldo ni de los grandes partidos ni de las grandes empresas. Es decir, este hombre prácticamente salió solo, como quien dice, a pelear con un tenedor en una guerra de espadas. Pero bueno, suena hasta ahora un poco romántico, ¿no? Un independiente que va en contra de la maquinaria partidista. Pero no es tan sencillo. Este hombre ha estado recorriendo cada rincón de Nebraska, hablando con la gente y de alguna manera parece haber captado la atención de muchísimos votantes cansados de lo mismo de siempre. Porque si hay personas que ya no se sienten representadas ni por los republicanos ni por los demócratas, pero ¿será suficiente como para que realmente logre ganarse un asiento en el Senado? A ver, vamos a ser sinceros. Ser independiente en la política estadounidense no es fácil. No tienes el apoyo financiero, no tienes la estructura y seamos honestos. En muchos casos ni siquiera tienes visibilidad en los medios. Osborne ha tenido que batallar para hacer que su voz se escuche. Y vaya que lo ha logrado. Pero a un precio muy alto. Aquí no hay alfombra roja ni entrevistas glamorosas. Y cada peso que recauda viene directamente de personas que, al igual que él, están hartas del sistema actual. Y quien no, ¿verdad? El tipo no tiene los mismos recursos que sus rivales republicanos o demócratas. Y es precisamente eso lo que lo hace tan interesante. La pregunta aquí es, ¿será posible que un independiente le haga frente a esa maquinaria política? Y no solo eso, ¿qué tan efectivo puede ser en el Senado si llega? Porque siendo realistas, si entra, estará solo contra una mayoría de ambos partidos. Por supuesto, he estado revisando lo que dicen los expertos sobre este fenómeno. Muchos analistas políticos creen que este podría ser el comienzo de una nueva ola en la política estadounidense, donde los independientes tengan más peso. Otros más escépticos creen que es solo un globo de aire que explotará tarde o temprano. Pero Osborne ha sido muy claro en entrevistas recientes. Él dice que no está en esto solo para dar un espectáculo. Está aquí para ganar. Según él, los votantes están cansados de las promesas vacías de los dos partidos principales y de ver cómo las mismas personas rotan en el poder sin ningún cambio real. Y bueno, no podemos culpar a nadie por pensar así, ¿verdad? Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Es realmente posible que Osborne esté a punto de dar una sorpresa? O como algunos dicen, se quedará en una bonita historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Es todo esto solo un sueño de alguien ambicioso? ¿O realmente tenemos un cambio de rumbo en puerta? Para entender a Dan Osborne necesitamos ver cómo ha estructurado su campaña. En lugar de gastar en grandes anuncios, está haciendo algo que podríamos llamar política directa. Ha estado yendo de puerta en puerta, hablando directamente con los votantes y asistiendo a eventos comunitarios. Al parecer, Osborne apuesta por un enfoque más humano y cercano, un contraste total con los anuncios púlidos y los slogans pegajosos de sus rivales. Lo que le falta en dinero, intenta compensarlo con cercanía y sinceridad. Y aquí entra una de las claves de su estrategia. Ganarse a aquellos que ya no creen en el sistema. Su estrategia es básicamente dar la cara. Algo que, siendo sinceros, muchos de los políticos tradicionales ya no va a ser. Y eso, mis amigos, tiene su encanto. Pero ahora pensemos en el panorama general. Imaginen lo que podría significar para la política estadounidense que un independiente realmente gane una de estas carreras. No sería solo una victoria de un hombre contra el sistema. Sería una señal de que algo está cambiando en el país. Sería una declaración de que el voto independiente puede tener peso y que la gente está dispuesta a dar su apoyo a quien sea que esté fuera de los partidos tradicionales. Dan Osborne no es solo un candidato. Es un mensaje. Así que con todo esto llegamos a la gran pregunta. ¿Será Dan Osborne el hombre que marque la diferencia en la política de Estados Unidos? ¿Estamos viendo un cambio real o solo es un efecto pasajero? La respuesta, claro, está en los votantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que un independiente como Osborne puede lograrlo en un lugar como Nebraska? Déjenme sus comentarios porque de verdad quiero saber qué piensa. Y bueno, ya saben, si les gustó este análisis, denle like, suscríbanse y compartan. Vamos a ver hasta dónde llega esta historia y los invito a que no se pierdan ninguno de nuestros videos porque lo que se viene en esta temporada electoral promete demasiado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.